Derek Walcott, Premio Nobel de Literatura 1992, falleció el viernes tras una larga enfermedad en su natal isla caribeña de Santa Lucía. Publicó su primer poemario a los 19 años y logró atención con el recopilatorio In a Green Night. Su antología más conocida es Someros, de 1990, basada en la Ileada y la Odisea. En 70 años de carrera nunca publicó una novela. Gracias por ver el video.